... ¿Dónde está? Mira, esto es en las partes. Sí, señor. Ya, Paco, Paco. Y bueno, ya. Mira ahí, con el intento de la palabra. Y además, la demostración es... Bueno, para que... ¿Qué estás poniendo? ¿Qué? Sí. Ahora, empezamos a los chicos. Para la casada de tu familia, mi sol, soy. Yo, que tenía muchas ganas de trabajar. Y sé, como mi amiga. Gracias. ¡Uy! 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 ¡Gracias! Las otras ya han entendido el juego de la cuerda, pero a la hora ya se estira el juego de las cuerdas. ¿Está la hora que le tiras? No, no le hace daño. ¡Suscríbete al canal! No, creo que ya no.